¿Cómo pudo ser eso, que en un solo día Nos quisiéramos tanto, que hubo risas y llantos Al jurarnos amor, y al otro día una carta Y me decías en ella Que te olvidara, sin explicar siquiera Tu injusta decisión Me había hecho de ilusiones De llevarte a la iglesia Y que junto contigo encontraría la dicha Que ninguna encontré Pero fue como un sueño Y aunque te quise tanto Aquel día fue en vano Pues al fin, nada logré No logré ni siquiera darte el pago de un beso Que aquel día me diste como emblema de amor Y logró convencerme como fingiste tanto Cuando en tu pecho había solo pena y dolor Como un soplo de brisa llegaste tú a mi vida Como el viento te fuiste tan solo que al pasar Has dejado en mis labios una huella indeleble De un beso que en la vida jamás podré olvidar Solo un beso me diste Y compasión tan loca Que no sé si por eso el sabor de tu beso Se quedó aquí en mi boca Que no sé si por eso el sabor de tu beso Se quedó aquí en mi boca En mi boca En mi boca Gracias por ver el video.